hola mis amigos bienvenidos a una nueva entrega qué bueno que están aquí ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir en una misma casa de apenas tres habitaciones vive doña marta y sus 19 hijos y como usted escuchó 19 hijos si la convivencia como es de esperar se ha convertido en un problema pues nuevamente a la espera de dar a luz doña marta debe coordinarlos todo para que realicen sus tareas y se organicen y se alejen de las actividades riesgosas mis amigos entre regaños e indicaciones la mujer de 39 años explicó sus motivaciones para quedar en embarazo de 20 hombres en los últimos años esta mujer dice que tiene como un negocio porque el gobierno le ayuda con cada niño o sea ella vive de eso de traer niños al mundo para recibir la ayuda del gobierno y ya va por 20 niños increíble mis amigos y cuánto se gastó usted en comida del tío en arroz no la plata no alcanza también invierto en la casa la historia de marta se viralizó en las últimas horas y llegó a cada rincón del país sin embargo muchos usuarios se preguntan si en verdad la historia de marta es ciento por ciento verídica o si es todo un vídeo para llamar la atención ya que eso se da hoy en día que la gente quiere hacerse viral y crea escenas y esto se puso en duda pero en verdad esta historia es cien por ciento real por los más grandes dice que recibe entre 300 mil y 320 mil pesos esto equivale a 76 dólares a 81 dólares mis amigos el gobierno le pasa un dinerito a esta mujer por todos esos niños porque en verdad recibe una ayuda y ella dice que mientras tenga fuerza mientras el cuerpo le responda ella va a tener hijo sí así es por los más pequeños el gobierno le otorga un bono de 120 mil pesos equivalente a 30 dólares en total recibe dos millones de pesos pero el negocio sería tan rentable a sus ojos que se llega a dejar de quedar en embarazo a pesar de haber sido madre a los 14 años y no dar abasto con los niños que tiene a su cuidado la mujer explicó que tiene dos hijos mayores pero que se fueron a hacer su vida lejos de sus hermanos que están entre los 15 años a los dos años pero incluso con 17 menores parece una tarea titánica es difícil sí pero mirándolo positivamente es hasta bueno porque así no trabajo con las ayudas del gobierno con eso tengo y fuera de eso los vecinos me ayudan también si me veo muy atrancada o algo así me voy para la iglesia y eso me ayudan claro sí sin bien invierten ustedes y a ellos también para comprarles ropa zapatos sí claro lo que puedan lo que me alcance y si no pues la gente que va botando ropitas por ahí buenas yo la recibo desde que esté buena yo la recibo y yo la doy a ellos oiga increíble oiga no me quedo sin palabras es tanta gente sin querer tener hijos por lo menos yo no tengo hijos imagínese y usted vea ya 20 lo que aconsejaría si tener hijos mis amigos esta mujer es toda una estratega ella dice que no va a trabajar no tiene necesidad de trabajar porque ese es un negocio traer hijos al mundo y vivir de los subsidios del gobierno si ya va por 20 ya unos cuantos se le fueron porque ya está grande son adultos están haciendo sus vidas y ella ahí está tirando muchachos al mundo como decimos aquí en la república dominicana usted se aconsejo que tengan hijos sí es bueno pero tantos sí es es bueno porque sea viéndolo positivamente usted imagina por cada cabeza va a tener dinero claro o sea es una renta ya no tienen necesidad de trabajar usted y no le importa y no le importa quién sea de los próximos padres de sus futuros hijos pues si ellos están decididos en en de pronto responde por por el bebé y venirse a vivir conmigo y responder por todos mis hijos bienvenido sea si no me interesa también aquí la república tenemos un un dicho esa mujer tiene un conani o sea conani en donde se abrigan los niños saben que son y que tienen problemas que están en la calle esa institución lo protege lo cuida y cuando una familia tiene muchos niños nosotros decimos ahí en esa casa lo que hay es un conani y eso es lo que tiene esta mujer es increíble mis amigos la cosa que uno tiene que ver en las redes sociales y ella lo dice tranquilamente con toda la paciencia con todo el descaro que ella no va a parar que ese es un negocio que ella recibe ropita que les regalan también la manutención que le dan algunos de los padres de los niños y así es que está hecha claro que tiene que ayudar y que no lo hace que alguno de los trabaja que el que no trabaja el mayorcito es decir lo manda con la chaterrería porque se tiene que ir a buscar la planta y tiene que aprender pero tiene que darle planta también o sea ellos trabajan y obviamente le tienen que aportar a usted solamente el niño a él es el único que trabaja porque yo le digo tiene usted y aprender a ganarse la vida y ayudar en la casa cierto si no ayuda no con mi tampoco y no increíble bueno se tiene que aprender doña marta me encantó conocerla y a todos ustedes niños chao increíble también arreglado un poco su casa también invierte en ella mis amigos esto es grave pero cada quien en su mundo y cada quien en su lo que era la mujer recibe un billete al mes por cada niño porque el gobierno le ayuda ella pare y el gobierno le ayuda en la iglesia también le ayuda y de ayuda en ayuda ella se ha mantenido y se mantiene joven porque también está jovencita para la edad que tiene bueno qué opina usted si usted le ha gustado este vídeo yo le invito a que se suscriba a mi canal y active las notificaciones bye hasta la próxima